Número 5. Deshumidificador de bajo consumo con funcionamiento silencioso y clase de eficiencia energética tiene una capacidad de deshumidificación de 26 litros por día. Mejora la circulación y la calidad del aire. Adecuado para oficinas, salones, bodegas, baños, garajes, dormitorios. Doble capa de filtración. El deshumidificador tiene una función de descongelación automática, función de memoria de reinicio automático, pantalla LED con función de temporizador, velocidad alta y baja del ventilador, modo de secado y modo de reposo para satisfacer todas las necesidades. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 4. Este deshumidificador elimina hasta 12 litros de humedad de su hogar al día. Ayuda a reducir el tiempo de secado de la ropa en un 50%. Equipado con una filtración de doble etapa, un filtro de polvo lavable y un filtro antialérgico. La unidad se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno. Muy silencioso, también apto para usarlo por la noche. Excelente relación calidad precio. El producto está disponible en tamaños más grandes. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 3. Este deshumidificador de compresión puede absorber hasta 20 litros de agua al día y es ideal para eliminar los vapores, la humedad y el moho en casas, sótanos, habitaciones y baños. Excelente relación calidad precio. El deshumidificador de alta eficiencia también está equipado con un bloqueo de seguridad para niños. El sensor de humedad integrado permite ajustar el nivel de humedad deseado en la habitación. Una vez que alcance el nivel establecido, la unidad se apagará para preservar el ahorro de energía. Dispone de una pantalla LED digital que muestra la humedad de la habitación. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 2. Excelente relación calidad precio para este deshumidificador. Dispone de un programa de lavado específico para reducir el tiempo de secado en un 50%. Un sensor mide el nivel de humedad de la habitación, visible a través de un LED de tres colores. El depósito de 6,5 litros tiene una ventana transparente para comprobar el nivel de agua. Fácil de vaciar y limpiar. El deshumidificador está equipado con un sistema de filtrado doble que consiste en un filtro de polvo y un filtro de carbón activo. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 1. Este deshumidificador elimina hasta 16 litros de humedad de su hogar al día. Excelente relación calidad precio. Un deshumidificador de larga duración, práctico y portátil gracias a sus cómodas ruedas. Equipado con un sistema de doble filtro, antipolvo y antialérgico, con certificación. Ideal para los alérgicos. El aparato se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno. Gracias a su tecnología especial sin compresor, solo emite 37 decibelios y también es adecuada para su uso nocturno. Disponible en azul. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción.